Creaciones de la comunidad, dice la gente que quiere ver Otro video No creo que haya nada, pero vamos a ver Si hay, mira Esto lo han creado A ver, este es otro video Viendo La comunidad de creaciones en el 2K19 El juego recién sale Pero ya hay algunas creaciones Como si en Pan era obvio que iba a estar Ahí está la shield No está el Dino Con el cabello corto, que es el que hubiera querido Que esté Está la Ana, digo Lana Está Cody Está Luchadores que no los conozco No sé, serán de otra empresa o serán Dnxt, Brian Hendry John Morrison también está por acá AJ Lee Kenny Omega, que no se parece en nada Hollywood Hogan La Emma Otra vez Dean Ambrose Que no se le parece Acá está la Ronda Rose Sí Brock Lesnar Kenny Omega, que se le parece un poco más ahí en esa foto Edge Con el atuendo de categoría R, supongo Los hermanos Zing Están por ahí también Y esas son todas las creaciones que hay No hay muchas No hay muchas creaciones Bueno, Jorge si sale Quieren que ponga Homero Vamos a poner Homero a ver si sale ¿No? Homer Simpson A ver si alguien lo ha creado Está fácil Que era Homero Simpson De hecho, eh Yo lo podría crear Para que haga su torre Homero, ¿no? Más huevón Lo crearía Homero para que haga su torre Va Y hay un Homero, ve Una mierda de Homero De hecho Pero ya hay Por lo menos hay un Homero, ¿no? Hay un Homero Bueno amigos Vamos a dejar el video hasta aquí Espero que les haya gustado En el modo todavía De descargar personajes No hay nada Al menos hay un Homero, ¿no? Pero qué raro Pero debe haber más Porque esto Homero Debe haber salido en esas huevadas, ¿no? No ha salido O sea que si pongo Dragon Ball Z También va a salir algo, ¿no? Aunque sea algo A ver, si pongo Goku, Vegeta Debe salir algo A ver, Dragon Ball Z Sale, ¿ya ves? Sale Goku Si hay huevadas y medias todavía Y este Goku está en algo, mírale Está acá, ¿no? Ah Bueno, está bien Mira este Goku, eh Está mejor que el Goku del año pasado, ¿no? Y se puede descargar Y tengo un Kakaroto ya Y tenemos a un Kakaroto Bien, vale la pena entrar entonces Al modo 2K Showcase Digo, ¿qué mierda? Vale la pena entrar entonces A la comunidad de creaciones, amigos Porque si hay un Kakaroto Pensé que no había mucho Pero sí hay ¿Qué quieres? ¿Qué personaje te gustó? ¿Cuándo McGregor? De repente Buscamos a McGregor Estamos recuperando caballos Y esta vez Recuperaremos a los caballos Del año pasado Y es el mismo año de este año Magregor La gente quiere ir a McGregor Con la patada Que resuelven los problemas En el paraíso irlandés Edi, ¿cuándo subirás El modo Showcase? Uy, es cierto Es que mira Hay tantas cosas Por lo menos buenas En este año Que... Bueno, yo creo Nueva carrera Pero el Showcase también Es lo más importante Tal vez, ¿no? Este Goku está de una mierda Pensé que era Gary Rekali El Goku de ahí estaba acá No sé quién ha creado Pero bueno, estaba acá Si pongo Vegeta Si pongo Vegeta Vegetín El príncipe de todos ¿Qué saldrá? Hay un Vegeta Ve El mismo que está sardito, ¿no? Vamos a ver No se parece Está feo No me gusta ¿Qué es esta guapa? Es un payaso Ah, a Conor McGregor Dice, busca Vamos a buscar a McGregor Entonces A mi caballo McGregor Aunque le han hecho mierda ayer ¿Viste la pelea? No lo vi Conor Ahora poner UFC mejor, ¿no? Magregor ¿Dónde lo viste? ¿En Facebook? No hay Conor McGregor Todavía no está Pero más temprano Ahora que tarde lo harán ¿No? Vamos a poner UFC A ver Vamos a poner UFC Así está Me está Cienpan De la UFC Se parece más Este pan Al otro pan Está acá, ¿no? Me lo descargo Al Cienpan Al Pongeto Está muy bueno El Pongeto Hay varias creaciones Y el juego Ha salido recién Y hay varias El año pasado El juego salió Y no había creaciones Este año sí Bueno, ya tenemos Otro video por lo menos Buscando pendejadas En la comunidad de creaciones Del 2K19 Sin querer Queriendo con querer Y al menos Puta Se queda de sueño Edi, puedes Tomarte una foto Y pegarlo En el luchador De mi carrera ¿Ah, sí? ¿Ah, sí se puede? Bueno, lo haré entonces ¿No? Jackie Chan Mira No, está Corengol De MMA Pero no está Conor En serio Busca Tomatito Champions O sea Acá se empieza Corengol ¿Qué más buscamos? No está Magregor De momento Thanos Dice Bueno, al final Del año En el 2K18 Vieron muy buenas Creaciones ¿No? El Thanos Mira, está Thanos Mira Pero ni un Thanos Como el Thanos De Nassrotanos ¿No? Ni uno como el Thanos Veo ¿A qué estaba acá? Se parece al de la película Mirale Pero no se parece Al del que usamos En el canal No me gusta ¿Qué más había? ¿Qué más caballos había? Jiren Dice la gente No creo que esté Ayer Pero bueno Vamos a dejar Es muy Mira si está Jiren B El marcianito 100% Regano a Faye O está igual Está igual de panzo Está panzo Lo han hecho a este J Está para cambiar El traje ¿No? Hace Snorlax Spider-Man Voy a poner Marvel ¿O qué? Ponemos Marvel Ahí está el hombre araña Miren El hombre araña Y el hombre araña Es Carle Todavía Mira que está De Halloween Puede ser Lo menos Versus Halloween Ya viene la película ¿No? Está Venom Ahí está el Venom Igualito Me gusta este Venom Me lo voy a descargar Pero no quiero gastar Uy la Wonder Woman Está igual Está buenona la Wonder Woman Oh mira que bacán Está buena la Wonder Woman Búscame a mí Dice la monja golosa Ok Mister Negativo Mira como lo han hecho Lucky El rey del engaño Cable Deadpool La máscara Batman El maestro Roshi Mira acá Mira el siniestro Igualito ¿No? Mira ¿Lo ves? Igualito lo han hecho ¿No? Oh igualito lo han hecho ¿Ve? Bacán ¿No? Dark Devil Entonces verde el anime no está Shwerk 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 es amor Shwerk es vida ¿Cómo se llama Wakanda? ¿No? Bueno ahí está No hay más Si pues decimos Marvel No podemos acabar el video Si no ponemos Si no ponemos qué Disciple Estará tu patético Batman Ayan Batman ¿Entonces está más Batman o Superman? Joker Bueno Porque está apoderado de alguien Está la Joker Mira Y la Capitana Marvel Y la Capitana Marvel Una 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 Kokuda Ninja Mira este Batman está bacán ¿No? Mira ¿Qué tal? Está mejor ¿No? O el otro Yo creo que no quiero comprar mi Si se puede Si no que no quiero gastar mis puntos Para ponerlo en mi carrera Después lo descargo Estamos viendo Estamos viendo que por lo menos Y hay bastantes Mira Si el Joker Si sale como Puede ser posible Que hay bastantes Pendejos aquí Bueno hay muchos Hay más de lo que pensé Que encontraría Simpson voy a poner ¿No? De repente Ahí aparece algo ¿No? Pero es raro Que no aparezca Un Homero Si hay Varias huevadas Hechas ¿No? Y el otro Había un montón De Homero ¿Te acuerdas? Pero acá no hay nada Creo es Snorlax Es imposible Y ahí está el pendejo El sobrino ¿Te está oído? Ten algo Me lo descargo Entonces O sea Snorlax Está y no está Homero Qué cagada ¿Quién se pendejo Que quiere estas mierdas? ¿Eh? Me han hecho Igualito Al del Snorlax Que creé yo El gran Napa Digo que pude haber Derrotado a Vegeta Puta y acá Está más entretenido Que todas las peleas Que hemos hecho Búscate a ti Dice No creo que esté Dilo Vamos a ponerlo A ver Ay Y no vas a ver Puras mujeres Qué mierda Ni que hubiera puesto Land No hay Van a caer un Logan A ver Bueno amigos Ya no sé qué poner Pusimos Dragon Ball Pusimos Anime pongo ¿No? A mí sale El duende verde Con su traje del anime Había un huevón Tú no estabas ¿No? Que había Descarrió Un duende verde ¿No? Y tenía su traje Pues del cómic ¿No? Que sale En la serie animada ¿No? Y otro Con el que sale En la película Y un pata Me dice Descarga ese Descarga ese Que salen en el anime No Que chucha Dragon Ball Naruto Que mierda A ver Ahora sí Ahí está Freezer 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 Mira el gato Mi austerio Lo han creado ¿No? ¿No cresta ¿Quién recló el gato Mi austerio Con otra rapa ¿Por qué? Pero ahí aquí es Rey Levanta el gato Descarga Jason Barb Borges Ese es este De Halloween ¿No? Acá está Koopa Pero no lo descargo Porque está Ocupado De repente ¿No? O sea que me cago Que son las 1 de la mañana Estamos haciendo Ya lo último Ok Voy a Descargar A ese Pendejo Pero ¿Cómo lo pongo Para que salga? Ni me acuerdo Que puse Para que salga Marvel Creo que puse Y salió ¿No? ¿Qué tiene que ver Ese bueno de Halloween Con Marvel? Busca el rellenuto ¿Casta? Este me lo descargo Voy a tener que usarlo Bueno Me lo compra Undertaker Ay chucha Me costó 8000 Huevón Qué dolor Qué dolor Pero bueno Ahí está Oh no Para descargarlo Tenía que jugar En modo Showcase Y me pide Que juegue Showcase Bueno No lo voy a jugar Porque este es otro video ¿No? Así que El próximo video Será El modo Showcase Daniel Bryan Y gasté plata Para no descargarlo Ok Bueno Y ahora sí Me despido Espero que os haya gustado El video Casi dos horas Otra vez Así que he jugado Esto como cuatro horas El día de hoy Ahora sí Me despido Cuídense mucho amigos Y nos vemos Hasta Mañana Mañana estoy en vivo yo Yo no Lani creo que se va de nuevo ¿No? Sí Se va como una gualfilla ¿No? A trabajar Y bueno pues Luego veremos Cuando Lani está por aquí Otra vez Ahora sí Me despido Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima Despídete a los niñatos Chao Bueno no vemos Y Lani Khalifa todavía ¿No? Te amo a Lani Mira Estoy hinchada Lani Yo no lo sé Nunca Y bueno Nos hicimos de la mierda Yo también Adiós ¿Y si me quedé un sueño Vida Qué bonita Yo no lo sé Gracias.